¡Hola, fifis! Bienvenidos al Rincón de la Orfandad con Nicolás Alvarado y Gabriela Guerrero. Hoy vamos a hablar mal de la gente. No, no es cierto. ¡Sí, por favor! ¿De quién vamos a hablar? Yo ya hablé mal del presidente. ¿De quién más podemos? No, no, de la celebridad. Es aburrido. Vi a Madama y a Maluma en los Billboard Awards. Ya, ya, me encantó. Te voy a decir algo. No sé si te metiste a ver el video, nuestro video. No. De la semana pasada. No, yo nunca veo cosas que me contengan. Yo no me acuerdo del nombre del monito, así que si estás viendo, no me acuerdo de tu nombre. En algún momento, ¿te acuerdas que dijiste algo de Maluma y te dije como que me repele? Me puso... ¿Cómo que una persona te repele? ¿Todo está viendo en tu casa? Y me estaba yo riendo, estaba yo muerta de risa el sábado. A mí Maluma no me repele, pero me repelen muchas personas. Muchas. Para que todo esté bien, así, bien, bien en mi casa, pues como en cualquier casa, digo. Pero eso no me quita. O sea, puedo ser la persona más feliz y aún así va a haber alguien que nos caiga mal. A mí me repelen muchas personas. Sí, y Maluma es una de ellas, pero... A mí no me repele. Particularmente a Maluma, pero esa canción... Pero no, ya, dejamos hablar de Madonna. Sí, por favor. Yo hoy te traigo un tema... Es este... Tú tienes Netflix, supongo. Yo tengo. ¿Lo ves? Tengo NXIVM también, pero tengo Netflix. Este, salió una serie del 26, 27, que se llama Chambers. Una serie de terror. Yo estoy, la verdad, muy emocionada porque me gusta mucho el terror. ¿Por qué se llama Chambers? Porque suena como judicial cuando es en la... No, ¿sabes qué? Yo me imagino que es por las cámaras del corazón. Ok. O sea, la serie así rápida, la sinopsis, es una chica nativa americana, pobre, tiene un infarto. ¿En esta época? Sí, en esta época. Tiene un infarto. Y la misma noche que ella tiene un infarto, una chica rica, rubia, blanca, muere. En como circunstancias misteriosas. ¿En ciudades distintas o en la misociedad? Es la misma ciudad. Creo que es Arizona. Porque hay desierto, ¿no? No me queda claro. Ella es navajo, la chica es navajo. Y le dan el corazón de la chica rubia. Se despierta ella meses después y empieza a tener recuerdos que no son de ella. De la rubia. Ajá, se ve al espejo y ve a una chava rubia, o sea, y no sabe qué pasa. Finalmente la van a buscar los papás de ella, que son Uma Thurman y este Tony Goldwyn. Supongo que son los papás de la rubia. De la rubia, sí. Y no, ella no tiene papás, de hecho ella no tiene papás. Y la van a buscar y le dicen, oye, queremos conocerte porque te quedaste con el corazón de nuestra hija. Vente a cenar, que no sé qué. Pues llega y son súper millonarios. Pero así, ya una casa enorme, todo así, smart TV, smart door, todo, todo, ¿no? Y por alguna razón, cool, para lo que tú quieras, le dan la vida que debió haber tenido la chica. O sea, le dan una beca para la escuela más acá de Arizona. ¿Y vive con ellos? No, vive, ella vive en su tribu. Que, o sea, ella hace cuenta que así, es súper pobre. Y le dan un carro, le dan un teléfono, le dan una computadora, una tableta, lo que tú quieras. Y la chica empieza como lentamente a adoptar la personalidad de la rubia, de Becky. La serie, la verdad, es lenta. O sea, a primera vez va lo bueno. Lo bueno, tiene buena representación. Sé que a ti eso, la cultura, prácticamente correcta, le dan exactamente lo mismo. Tiene buena representación. La chica sí es nativa americana. El novio creo que también. Aunque creo que él es de Canadá. ¿Y eso ya es malo? No, es nativa americana de Canadá. Pero ya se supone que la persona... No, no sé, como es la televisión de Estados Unidos, a lo mejor no deben de salir personas canadienses, no vaya a ser. Más bien, yo creo que van a decir, sí, que es de otra tribu. Se quieren decir, ¿por qué salen abajo si es de lo que tú quieras, no? Hay personas afroamericanas, hay... Creo que es un personaje gay. La verdad, tiene buena representación. A mí me gustó eso. Si a ustedes no les gusta, váyanse. A mí no me disgusta, me da exactamente igual, pero no me disgusta. ¿Qué más? Tiene un maravilloso soundtrack. O sea, el soundtrack es muy bueno. Las tomas de los desiertos, así, de ella, como viendo espíritus, son verdaderamente maravillosas. O sea, con los colores, increíble. Uma Thurman está súper bien. ¿Te puedo decir qué me parece de terror de tu serie? Que Uma Thurman sea la mamá. O sea, ¿cómo estaría de viejo que ya Uma Thurman es la mamá? Pues, ¿de qué te acuerdas de ella? Yo... Yo de Pulp Fiction. Lo primero que yo me acuerdo de haberla visto... Bueno, yo las relaciones peligrosas. Acordarme, acordarme, pues, o sea, en vivo, fue cuando salió de... Ay, que era una villana de Batman. Sí, era Poison Ivy. Poison Ivy. Mala esa película. ¿Sí es Poison Ivy? Sí, es Poison Ivy. Es mala esa película. Esa es la primera vez que me acuerdo de ella. Ok. Y a lo mejor... Yo soy lo suficientemente viejo para recordar las relaciones peligrosas, querida. ¡Guau! No, no, yo no me acuerdo de ella. Pero, no, pues, ¿ya va a Mariel Reyes a casarle de mamá? Sigue, sigue. Vamos a esconderte atrás. Sí, exacto. Si no pasa nada. Corramos un púdico a Bel. Bel. Ella es maravillosa. Ella es lo mejor, junto con la chica. Ella también es maravillosa. El resto están bastante flojos. O sea, los amigos de Becky, el marido, el Tony Goldwyn. No, es buen actor. Aquí no la hizo bien. Fue un extraordinario presidente en Scandals. Y te acuerdas que salía, lo acabo de ver, en el reporte pelicano. Nunca vi el reporte pelicano. No, salía en el vicepresidente, hay cosas así. Sí, era bueno. O sea, no veamos Chambers, ¿es este el veredicto? No, tiene cosas muy buenas. Tiene cosas de terror que sí te asustan. Tiene cosas... ¿Cómo diré? Tiene una buena trama. O sea, la trama de qué le pasó a Becky. Ese es el misterio detrás de todo. ¿Qué le pasó a Becky? ¿Cómo se murió Becky? Porque ella empieza a tener recuerdos, o sea, de cosas que vio. Suena un poco Twin Peaks. Y era un poco de David Lynch. Y sí un poco agarra ese tipo de lentitud y como que las escenas de pronto... Te volteas un segundo, pasa algo y dices, ¿qué está pasando? Ya perdí como completamente la onda de lo que pasa. Las cosas malas es tan lenta que no lo pones, o sea, no puedes hacer binge watching. O sea, una hora, diez capítulos y la gente no hace más que sufrir. Sufre y sufre y sufre. Pero al menos la vida misma tiene como cosas o cosas y te hace reír. Esta no tiene. Esta es la chica sufriendo, la mamá sufriendo, los amigos sufriendo. Entonces, las escenas son gente llorando y sufriendo y nunca acaban. Entonces, al final terminas así con la galleta de animalitos y llorando porque de veras es así, wow, lo peor. Esta fue la anti-recomendación de esta semana. No, es la anti-recomendación. No, 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 tiene, o sea, la verdad es que sí tiene cosas muy interesantes. Pero sí recomiendo más bien no hagan binge watching. O sea, vean un capítulo al día. O al mes. A través de diez días. O sea, hay series que uno no puede ver así, ¿no? La serie esta, ¿cómo se llama? La de Black Mirror. No. Ah, yo puedo hacer binge watching de Black Mirror. ¿En serio? Yo no puedo. Yo solamente puedo ver el episodio. ¿Qué onda? Que hay espíritu sensible y delicado. Sí, pues es que soy milenio. Exacto. Bueno, yo desde la masculinidad tóxica que me caracteriza, te voy a representar, a representar qué buen lapso. O sea, recomendar una película que tiene, seguramente dirás que la peor representación de la historia de la humanidad y los peores estereotipos étnicos de la historia de la humanidad, pero que está sorprendentemente bien, que es el complot mongol. ¿Tú leíste el complot mongol de Rafael Bernal? Yo leí, sí. Bueno, seguramente te parece el de una incorrección política desaforada. ¿Sabes? Las cosas no existen en el vacío. No molestan. O sea, te parece que en su contexto temporal. Sí, en el contexto funciona. Es una novela de los años 50, 60, digamos, muy divertida. Es la única gran novela negra mexicana. O sea, es el único gran ejercicio de novela detectivesca que se hizo en México fue el complot mongol. Y ahora Sebastián del Amo hace la adaptación cinematográfica. A mí la película previa de Sebastián del Amo, que es Cantinflas, no me gusta nada. ¿La viste? Sí. Es estéticamente muy bonito. O sea, tiene buena foto y buen diseño de producción. La película narrativamente es malísima. Es lenta. Lo que pasa con el complot mongol es que logra hacer una buena adaptación populachera de la novela Rafael Bernal. Y cuando digo populachera es la novela es en gran medida una novela, pues digamos, de monólogos interiores joicianos, el complot mongol, que es muy difícil traducir al cine. Entonces hace una anécdota mucho más sencilla y mucho menos compleja psicológica y políticamente, pero con una enorme eficiencia. El diseño de producción, igual que en Cantinflas, es hermosísimo. O sea, realmente, la foto es muy buena, el vestuario es muy bueno, el diseño de producción es muy bueno, la recreación del centro histórico en los años 60 es verdaderamente conmovedora. Las actuaciones son muy buenas y ahí va una sorpresa, una de las cuales es la de Eugenio Derbez. Esto ya me lo había dicho. Yo no soporto a Eugenio Derbez, no está en el papel de Eugenio Derbez. Es serio, ¿no? Es una actuación cómica, pero de actor cómico de cine. No digamos con todos los tics y cosas, los manierismos de Eugenio Derbez, sino está esforzándose por construir un personaje y con muy buen éxito. También Alcázar está extraordinario. Y Bárbara Mori, voy a usar el adjetivo que va a molestar a Gabriela Guerrero, justamente, porque el personaje mismo lo representa y molestaría mucho a Gabriela Guerrero. Bárbara Mori está delicioso. Es verdad, me molesta, tenías razón. En el papel de, y me voy a poner peor, en el papel de una chinita. ¿Por qué? Porque no sale de una mujer china, sale de una chinita, o sea, de una caricatura de mujer china, como las entendía Bernal, y está, como debe estar, una chinita, deliciosa. Bárbara Mori, ¿en serio? Bárbara Mori. Mejuras. Bárbara Mori es el de Martito. Es Rubí, ¿no? Perdón. Rubí. Es Rubí. Yo no sé, a ver, yo no tenía noticia de que Bárbara Mori actuara. No solo actúa, sino está deliciosa. Te voy a decir algo. Yo vi una película de ella que la hace de trintona. ¿Y era trintona o ya estábamos acá? No, o sea, salió hace dos años. Aquí sale como de veinte años altas, yo creo. Bárbara Mori debe ser de mi edad, debe ser cuarenta y pico. Y la película era buena, me sorprendió. Bárbara Mori está muy bien. Ahora, el papel es un estereotipo andante. Pero se supone que lo sea, ¿no? O sea, la verdad es que la novela es... Es una novela de estereotipos. No es nueva, o sea... Y sale casi cualquier actor de casi... O sea, salen todos los actores de el teatro independiente, el teatro del estado, el teatro comercial, el cine, las telenovelas o los comerciales, que ustedes se imaginen. Sale desde Rodrigo Murra y hasta Dobrina Cristeva, hasta Chabelo. El personaje principal es Damián Alcázar, que está esplendido. Pero Damián Alcázar siempre está esplendido. Él es bueno, él es muy bueno. Está muy divertida la película. Ya queda en pocos cines, vale la pena irla a ver. ¿Es larga? Debe durar dos horas, digamos, tal cual. O sea, no más. Cuidado. Se va rápido. Estaba lleno el cine el día que fui, cosa que me dio muchísimo gusto. Ahora bien, ya no está en Cinemaxe, ya solo está en Cinépolis. Sí, no, de hecho sí, vi que ya no está en Cinemaxe. Sí, pero vale la pena irla a ver. Y bueno, si pueden acercarse a la novela, la novela sí es una gozada. O sea, es de reírse mucho en voz alta. O sea, es de veras de las novelas más divertidas de la literatura mexicana. Pero es verdad, no pueden leer, no pueden ver esta película ni leer esta novela en Mood Millennial. Y nada. Tiene que ser Mood Contexto. Mood masculinidad tóxica. Mood Nicolás. Exacto, o sea, masculinidad tóxica. Masculinidad medio tóxica. Solamente medio. Conozco gente peor, pero no voy a nombrar nombres. Uy, yo conozco gente peor hasta que está cerca de este espacio. En este momento. No. Ay, qué maldad tan gracia. No, no es cierto. Vámonos, que si no nos van a quitar nuestros privilegios, nuestro domingo y nos van a dejar de prestar el coche. Sí, qué onda. Este, vayan a ver el Complot Mongol. Puede que vean Chambers. Ya nos dirán. Gracias. Y vean el Complot Mongol. Sí.